Para mí ha sido un gran consuelo el ver la respuesta de tantos hombres y mujeres de distintos lugares del país, algunos que se han acercado con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio. Me comentaba Monseñor Carrara, el obispo que está acompañando las villas, que más de 120 ómnibus salieron de las villas de porteñas, de los barrios más humildes. Y bueno, hay tanta cantidad de gente de distintos lugares del país, algunos de lugares muy lejanos y que con mucho esfuerzo y sacrificio quisieron acercarse para orar a los pies de nuestra madre, la Virgen de Luján, por el don de la vida y para que sea respetado el derecho a la vida desde el mismo instante de la concepción. Me impactaron mucho las palabras de Monseñor Ojea, y sobre todo me hizo reflexionar el hecho que señalaba el presidente de la conferencia episcopal diciendo que es lamentable que en plena democracia se piense en hacer una ley que procura, digamos, matar a otros seres humanos. Es algo realmente inaudito. Y bueno, y también, por cierto, el presentar que el aborto, lejos de ser un derecho, es siempre un gran drama. Sin duda que el aborto, lejos de ser algo que promueve a la mujer, es algo que hiere y lastima profundamente a la mujer. Por eso es importante que el gobierno y ahora los próximos debates que se hagan en el Senado tengan presente a esta inmensa mayoría de argentinos, tal como se podía ver en esa plaza colmada, en esas calles colmadas ayer en Luján, que la inmensa mayoría de argentinos, aunque a veces lo hagamos silenciosamente, está a favor de la vida, del cuidado de la vida desde el mismo instante de la concepción. Yo le pido de manera muy especial a las familias que se preocupen por educar a sus hijos en esta temática tan importante. La familia no tiene que resignar que la formación y la educación sobre estos temas tan importantes lo den los medios de comunicación o las redes sociales. Yo les pido a las mamás, a los papás, a las familias, a las abuelas, que hablen estos temas con sus hijos, que les recuerden la alegría que fue cuando se enteraron que estaban embarazados de ellos, que les digan que las circunstancias muchas veces no eran fáciles en la familia, pero que tuvieron valentía y audacia para jugarse por la vida y que no deleguemos la educación de nuestros chicos, de nuestros jóvenes a ciertos intereses que a veces hay en algunos organismos internacionales y en tantos poderes de este mundo que en realidad están buscando cómo lastimar, herir la realidad de la familia, la realidad de la comunidad y que nos van poniendo en el corazón la terrible enfermedad del individualismo y del egoísmo.